Hemos platicado mucho sobre las precauciones que debemos de tener en el uso de juegos pirotécnicos. Hace unos días, la vida de este pequeño dio un giro de 180 grados. Resultó lesionado mientras jugaba con algunos cohetes. Y él mismo decidió contarnos su historia para tratar de aprender en cabeza ajena. Para muchos niños, tronar cohetes en las temporadas decembrinas de Navidad y fin de año representa una diversión. Sin embargo, para este pequeño del municipio de Santiago ya no lo es. Alan Francisco, de apenas 9 años, quiere que su historia sea conocida por todos los niños que planean comprar este tipo de artefactos. Y es que el domingo pasado, lo que parecía una tarde de juegos con sus amigos, resultó muy diferente. Estábamos tronando cohetes y unos amigos dijeron, vamos a quitarle la pólvora. Y fueron por un papelito y a otro amigo le dieron un palo con brasa. La madre de Alan recuerda que el gusto de sus hijos por los cohetes comenzó a temprana edad y que le compraban unos que eran solamente luminosos y no explosivos. Sin embargo, después de esta amarga experiencia, cambió su forma de pensar. Pues realmente es muy peligroso. Yo cada año le comprábamos a mi hijo en Navidad las cebollitas y los cañoncitos. Nunca me imaginé que fuera a pasar esto. Lo obvio, todo el mundo decimos, a nosotros no nos va a pasar. Ahora que pasó, pues sí, le recomiendo mucho a la gente que, pues si traten de evitarlo, aunque esté uno como adulto, a nosotros no estamos escasos de que nos pase también un accidente. Alan sufrió quemaduras de primer grado en la mitad de su rostro. Afortunadamente no presenta daños graves. Y el pronóstico de su médico es que su piel podrá regenerarse casi en un 100%. Así que si planea darle cohetes a sus hijos este fin de año, tome el ejemplo de Alan y mantenga la vigilancia sobre los pequeños. Recuerde que sin importar el tipo y tamaño del cohete, todos son peligrosos. Luis Besa, Noticieros Televisa.